¡Grabando todos! Muere la flor, germina la semilla bajo la sombra del árbol que respira Nada se pierde, nada es casualidad, todo forma parte del ciclo de la vida En cada respirar, en cada palpitar, se esconde la esencia de la energía de unidad Todos los sueños, toda la verdad, todos los misterios, toda posibilidad Todo sucede en este mismo instante, donde todos coincidimos como visitantes Todo es aquí, todo es ahora, todos somos uno y una misma historia Y una flor que nació en el monte, crece suave, sabia y potila, sabe que marchitará Y una flor que murió en el monte, no hay casualidad, en la vida todo toma su lugar ¡Grabando todos! Todos los siglos, todas las vidas Sobre el gran silencio, la eterna energía Todo va surgiendo en la eternidad Es una danza cósmica de sincronicidad En cada sentimiento, en cada amanecer En cada pensamiento, en cada atardecer Todo lo que sientes, todo lo que ves Todo lo invisible y todo aquello que se fue Y una flor que nació en el monte Crece suave, sabía y tranquila, sabe que marchitará Y una flor que murió en el monte No hay casualidad en la vida, todo toma su lugar Ni el dolor, ni la flor del monte Ni una forma es eterna en la vida Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!